¿Qué es la que hay con y yo? Bienvenidos a un episodio más de la sala de casa. Como pueden ver, hoy hay un cambio de estructural en la sala de casa. Y no es que Germán no está, no se preocupen. No es que los divorciamos. Está por allá. Está por ahí. No es que estamos separados. Complicated relationship. No, estamos going strong. Ok, estoy compartiendo cámara hoy con Eric. Conmigo. O sea, pero ya le dije por qué Germán está acá. ¿Por qué cringe? No, el que yo metí en el conmigo. El conmigo. Conmigo. Venga, porque para el joven joven no me puedes ponchar, joven no me ponche. No me ponche. Ok, pues nada Corillo. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la sala de casa. Él es un creador de contenido. Yo le voy a ser bien honesta. Yo lo conozco por Germán. Porque yo no estoy en lo que es la comunidad gaming ni nada de eso. Sin embargo, ya cuando Germán empieza a hablar de esta persona que empieza este para aquí, este para allá, Germán me dice que es bien gracioso. Cuando empiezo a mamártelo en otras palabras. Exacto. Y yo luego le voy a contar la primera vez que yo supe de este invitado que fue bien cómico. Pero bueno, Germán, presenta. ¿Quién está aquí con nosotros hoy? No, no, no me ponche porque... ¿Ya me ponchaste? No, no me has ponchado todavía. Preséntanos Fabi, preséntanos. Va a ser una entrada. ¿De antre? Pues no sé cómo. Ponchaste, ponchaste, ponchaste. Puñeta, spoiler. ¿Qué cojones? Nada Corillo, andamos y nada más y nada menos. ¡Con el Viper! ¡Un aplauso! Ese soy yo, creo. Los Viper, lo primero que hizo aquí cuando lleva el podcast fue criticar el micrófono. Ah, me dieron el micrófono más mierda. Me dieron, me dieron el micrófono más mierda, mano. Esto parece como un pollo de pan. Dame el tuyo. Parece como una bolita de helado de carbón activado. Me dieron el low budget. Como que, ah, mira, viene este cabrón, saque el micrófono más mierda que tengan de la casa. Mira, en verdad estamos bien contentos de tenerte aquí en la sala de casa, en el podcast. Te lo había mencionado hace tiempo porque buquearte a ti es un poquito difícil porque la gente no sabe que tú no, tú sí eres de Puerto Rico, pero no vives en Puerto Rico. O sea, en otras palabras, vive en la puñeta. Exacto, en la hosti. So, ¿qué consejo para podcast? Te tienes que pegar el micrófono, no me gusta regañarte. Yo me lo meto aquí en los labios. Yo le doy un besito aquí a largo. ¿Tú sabes de eso? ¿Ah? Ya tú sabes de eso. A veces. Mira, so, nada, estamos bien contentos de que te puedas dar la oportunidad por aquí, por, ¿verdad? Por la sala de casa. Y nada, como Fabi dijo que Fabi no te conocía, realmente pues Fabi no consume mucho contenido gaming, pero si ella supo de ti porque yo me sentaba todas las noches a poner tus videos porque me salían y estaba ahora. Y a todas estas, cabrón, yo no sabía que tú eras de Yauco. Exacto. Sí, me acuerdo. Eso fue chocante para nosotros, como que este cabrón es de nuestra ciudad. Y yo no sé quién puñeta fue me lo dijo, yo creo que... Choco. Choco. Fue Choco. Exacto. Nosotros le decimos Choco y es raro porque con ese cabrón yo juego básquet casi todos los días. Y cuando hablábamos me dijeron, cabrón, ese cabrón es de Yauco, tú no lo sabes. Yo, ese cabrón es de Yauco. Y me sorprendió. Y yo dije, diablo, cabrón, anda pa'l carajo. Porque ese video, yo creo que, bueno, no sé si estoy hablando mierda, pero el video que Fabi y yo vimos estaba súper viral, cabrón. Era el del jueguito del muñequito que se encajaba como que con un martillo. Cabrón y Fabi se me jodó de la risa, cabrón. O sea, yo lloré. O sea, a mí se me salían las lágrimas. Y ahí fue que yo dije, que Germán, como que yo le digo a Germán, mira este video que gracioso. Y él me dice, ese Viper del que yo tanto te digo. Y ahí fue que yo dije, adiós, pues este tipo es bien cómico. O sea, no es solamente un gamer que juega cabrón. No. Es una persona que juega cabrón. No, chacho, es un complemento. Me refiero a que es un gamer, una persona que hace streaming. ¿Me entiende? Yo pensé que era eso y ya. Sin hablar de los talent shows. Pero entramos en eso ya mismo. Vamos rapidito con los auspiciadores, señores. Comenzando con The Studio. Ya usted sabe, trabajamos la técnica de sublimación en grandes y pequeñas cantidades y elaboración de Neon Signs, rótulos iluminados, que usted sabe que esto está al palo. Así que búsquenos en Instagram, The Studio.pr. Ya lo sabe. Nuestro segundo auspiciador, lo más fucking duro, Nips Crew en la fucking casa, Corillo. La barbería más hijo de la gran puti. Obligado me engañan por decirle esto a la barbería porque tengo que dar un anuncio proper. Pero como estoy a lo tuyo, se me pegan esas cosas. So que Nips Crew, la barbería más dura, Corillo, si quieren recortarse, no es como que la típica barbería que tú llegas ahí bien loco. Y mira, recortan. No, no, tú sacas tu cita, cuando te mandan un mensaje con anticipación, porque guardan tu número. No, no, el tuyo no. Pero si va, te guardan tu número y te dicen, mira, tu cita es mañana. Prepárate a las 12. O sea, es que los dos días yo llegué tarde y suelté. Gracias a Dios que envían esas notificaciones porque se me había olvidado. Pero Nips Crew siempre está adelante. Así que Nips Crew, los más duros, Corillo. La barbería más dura localizada al lado del estadio de Yauco. Justamente cuando te sales ahí rapidito a la izquierdita o a la derecha, dependiendo de donde vengas, pero son los más duros, Corillo Nips Crew. Toda la información aquí abajo. Yo no digo nada porque no me están pagando. Ay Dios. Ok. Bueno, Vipel, vamos a entrar porque así como hay personas que sí saben quién tú eres, lo que tú haces, ya tienes tus seguidores que, by the way, son un montón. Qué fucking duro. Hay personas que no te conocen y deberían conocer tu contenido. So, por ejemplo, Eric. Eric es cero gamer. Cero. Para nada. Si yo te digo Vipel, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú sabes de esta persona? Cero. 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 Ok. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Qué contenido? Antes de quién tú eres, yo quiero que tú me digas de dónde sale Vipel. ¿Quién puñeta tú eres? También. ¿De dónde sale Vipel? Vipel. Yo lo. No, no. Y no es Vipel escrito normal. Vipel. Ahí va. Es V1P3R. MySpace. La razón por la que Germán está mencionando eso fue porque tuve un aneurismo tratando de buscarme en Instagram. Ahorita. Para taguearme y me dice, cabrón, quítate los números de la mierda de nombre. Es que para mí, para mí, yo entiendo que lo más cool es que tú tengas un nombre así. Ya lo tenían, cabrón. ¿Quién carajo se pone Vipel? La compañía de carro. ¿Vipel es una compañía de carro? Sí. Ah, ya. Yo pensé que era. Sí, ¿tú no viste la serie? ¿Qué serie? Había una serie de un carro. ¿Por eso es que tú te llamas así? No. Había una serie de un carro. Estamos hablando de algo bien viejo, que el carro era un Viper y el carro era un carro inteligente y perseguía a mafiosos y cambiaba de color. Ok, entonces, pues, en este caso, ¿tú persigues mafiosos? No, yo. ¿Cambias de colores? Yo persigo mujeres y no con mucho, no con mucho éxito. De manera infructuosa. ¿De dónde sale Vipel? So, Vipel vino de... Para los tiempos que yo tenía, como 10 años. Ok. Y lo que jugábamos era WWE en el Xbox. Ya. Y yo me acuerdo, eso fue cuando el Xbox Live había salido, ¿te acuerdas? Sí, que yo me acuerdo que la única oportunidad que yo tenía para jugar Xbox Live, fírate esto, cabrón, cómo son las cosas, cómo cambian. Cabrón, era cuando yo llegaba tempranito a casa, cabrón, que a veces yo llegaba a las 1 y media a 2 y yo movía el Xbox de mi cuarto al cuarto de papi para poder conectarlo al internet, para poder conectarle a Xbox Live. Muchachos, yo tuve que rogar, prender siete velas, para que me dieran internet. Para los tiempos de Xbox, cuando salió pues el Xbox Live y todo eso, pues nosotros lo que jugábamos era WWE y un chamaco con el que nosotros jugábamos, no me acuerdo el nombre, ya eso más de 10 años, pues tuvo esta idea de todo el mundo ponernos un nombre que tuviera que ver con nuestro luchador favorito. Ya. Pues yo me terminé poniendo King of Viper, pero escrito normal, ¿me entiendes? Y como cinco años después estaba janguiendo con unos panas y me dijeron, cabrón, quitarse ese nombre para el carajo, está bien mierda. En verdad no se escucha mierda, yo no sé nada de eso, pero King of Viper es como que tú dices. No, Germán tiene cara que no le gusta, cabrón, King of Viper. Acho, mira quién va por ahí, cabrón, aquí me encontré, acho, cabrón, me encontré a King Viper por ahí. Ay, Germán, tus nombres no son muy buenos. Te digo como tú te llamabas en MySpace, Mr. Orio. Ah, bueno. Mr. Orio. King of Vipers. ¿Qué pasa con las Orio? Mr. Orio. En verdad. Tu nombre más duro es Germántula. Germántula está duro. Esa está duro, pero Mr. Orio como que. Sí, lo que pasa es que pues, no sé, Draymark. No sé qué pasa en esos tiempos de MySpace. Me lo terminé cambiando porque me seguían jodiendo en todos los chats que teníamos. So, me terminé poniendo este Viper. Pero ya alguien lo tenía. Viper PR en cuestión de Xbox. Pero ya alguien lo tenía. So, me tuve que poner un uno y un tres. ¿Y no sabes quién es Viper? ¿Quién tiene ese nombre? Yo creo que no. Un cabrón que no me quiere vender el nombre. ¿Y no es puertorriqueño? No, no. Por eso no te lo quiere vender, Orio. No, no. Qué cabrón. Qué felijo y un fielín. Qué cabrón. Pero ya tú le escribiste. Sí. ¿Y te dijo que no? Sí, le ofrecí hasta dinero. ¿Pero tiene muchos seguidores? No, tiene un carajo. Estoy que lo busco. Se publica una cuenta bien loquita, cabrón. Sí, sí, cabrón. Que no publican hace dos años. Repórtenla, repórtenla. Repórtenla de Instagram también para coger el nombre en Instagram. Repórtenla. Diablo, es que en YouTube ya la... Ah, no. Tú dices que ya la tiene en Xbox. Sí, exacto. En Xbox la tenía, en YouTube nadie lo tenía. Diablo, pero qué difícil que entonces si alguien tiene tu nombre en Xbox no te lo puedes poner. Eso tiene que ser bien frustrante. Sí. Porque entonces, ¿cómo carajo tú te pones un nombre? Tu nombre, ¿cómo es que tú te llamas? ¿En dónde? En Xbox. Cabrón, mi nombre nadie lo tiene. En Play. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Dímelo G. Pero antes de Dímelo G, ¿tú tenías otro nombre? Es que yo tenía nombres así bien, you know. ¿Cómo era? Yo me llamaba... ¿Cómo tú te llamabas? Yo me llamaba, este... Creo que era como que Infuse o nombres así que... Sí, de esos que... De esos bien... Oh, sí, cool. Juego Call of Duty. ¿Cómo no te vas a acordar? Replays. Me llamaba Replays. 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 Es verdad. Y antes de Replays me llamaba Ay Gabox. Terrible. Sí. Pero prefiero eso que Vipers. King of Vipers. En vela... ¿Tú dices? ¿Tú dices? King Vipers se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Y nosotros somos bien. Cabrón King Arthur, cabrón. Pero ese tipo es DJ. Pero se oye bien con el King al frente. Te escucha bien. No le hagas caso a Germán. King Vipers. Ahora sí, tú vas a decir quién es la... Replays. Es como que believe it or not. Replays. Es como que te llamabas Replays. Replays. Anyways. Es irrelevante este punto. Ajá. Este... Continúa con tu historia. Eh... No, pues de ahí fue que salió el nombre. No una historia excitante. Lo sé. En cuestión de quién yo soy, pues simple. Yo soy un pendejo. Eso es todo. Yo soy un pendejo. La biografía. Pendejo. Exacto. Pero en cuanto... Bien resumida. En cuanto a lo que es creación de contenido. Tú creas este personaje en Xbox. A mí siempre me gustó editar. Siempre, siempre me gustó editar. ¿Pero sabías hacerlo? No, no. Me enseñé yo mismo. Ya. Me enseñé yo mismo viendo tutoriales en YouTube y toda esa mierda. Pero era más como que por... Me gustaba la... La intricacidad. Es una palabra. ¿La qué? La qué. Intricas. Es una palabra, cabrón. Intricas. Verifícame. Dile a Eris qué es lo que tú quieres decir. Él te puede ayudar. ¿Qué palabra es la que tú quieres decir? Bueno, en inglés es intricacy. Ah, no. Ah, no. Déjalo ahí, papi. No hay break. Te entendemos. Si es un disparate que se joda. ¿Qué vas a hacer? Quería saber cómo funcionaban las cosas detrás de los videos que yo veía. Sí, te daba curiosidad. Sí, me daba curiosidad como que el trabajo detrás de las cámaras me daba más curiosidad que como que el producto final. Ya. Y pues desde que tenía 11 años me empecé a enseñar a editar y eso, pero eso nunca llegó a nada. Porque yo nunca quise ser youtuber. Yo nunca quise ser streamer. Nunca me llamó la atención. Nada, nada, nada. Eso que lo que mencionaste fue, era la atracción de cómo se hacía esa pendeja. No era como que estar enfrente de cámara y decir, ya lo cabrón que es la que es. Bienvenido a mi blog. Estamos hablando de hace cuántos años atrás? Wow, como 12. Como 12 años. Ok. Y pues nada, eso quedó en nada. O sea, dejé de editarlo, dejé a un lado, lo que me sabía eran los básicos. Y fue como a los 16, 17 años que yo estaba en un chat con todas mis amistades, que están en los videos míos así cada rato. Y vira el vino. Suerte que no me cayó en el mago. Se jodió. Y uno mencionó, porque estábamos hablando, estábamos hablando mierda, como nosotros estábamos haciendo aquí. Y salió Tali y viene y me dice, cabrón, ¿tú te acuerdas cuando pasó esto? Y nos empezábamos a reír. Y yo, ah, pero ¿te acuerdas cuando este cogió y lo insultaron y le dijeron esto? Y todo el mundo riéndonos. Y estuvimos así como unas dos horas contando como historias de todas las cosas que nos habían pasado en los juegos y eso. No sé por qué carajo salió el tema. Pero yo sé que al final él viene y se pone bien serio y me dice, diablo, Ian, si nosotros hubiéramos grabado eso que nos pasó, nos hubiéramos ido virales. Y ahí fue como un switch, fue como una bombilla, se prendí inmediatamente y yo, oye, a mí me gustaba editar. Y este tiene razón, si hubiéramos grabado lo que nos pasó, nos hubiéramos ido viral. Porque es que nadie nos va a creer. Y ahí le pedí, le empecé a pedir dinero prestado a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tía, a papi, empecé como que de 100 en 100 hasta que logré reunir el dinero suficiente para comprarme el equipo de grabar bien low budget, hermano. Horrible. Claro, así todo. Y entiendo que eso es una faceta y todo el mundo empieza por ahí, cabrón, como que no. Y nada, la idea que yo tenía al hacer todo esto era, mira, y yo se lo dije a los muchachos. Yo les dije, mira, en verdad, yo no quiero hacer nada con esto. Yo solamente quiero grabar y quiero subir videos para que nosotros de aquí a 5, 10 años nos podamos sentar todos juntos y ver las estupideces que nos pasaron. Esa era toda la intención. O sea, que tú lo que hacías era ponerte a grabar mientras jugabas y lo que pasaba lo editaba y lo subía. Exacto. O lo hacías live. No, era más que grabar al principio. Ok, claro. Porque, by the way, esos son los videos que normalmente se van virales, como que la jugada pasó algo bien cool. Exacto. Que en este caso pasó algo bien cool es que insultaste a alguien o le dijiste algunas palabras bien locas. Y eso da risa con cojones. No, y ese video también tiene una historia mega cabrona detrás de ella. Ese es el video del cosito. ¿Tú crees que ese es tu video más famoso? Más. Sí, y es el que menos me gusta, fíjate. ¿Por qué? Eso siempre pasa, cabrón. Yo entiendo que eso siempre pasa porque obligado es algo como que ni te lo esperaba. Es todo lo que iba como que detrás de las cámaras porque, por ejemplo, así fue que empezamos y después Rastri, Rastrillero fue que. Exacto. Porque algo que yo no sé si yo se lo había dicho a Fabi, pero Ian crea este corillo que se llama Yuka Squats. ¿De dónde puñetas sale Yuka? ¿Por qué Yuka, cabrón? Y tú eres el jefe. Yo soy el cacique. Tú eres el cacique. Yo soy el cacique. Todos somos caciques, pero yo creo que tengo el sombrerito más grande. Claro. No, fíjate, eso es aún más estúpido que todo lo que he dicho hasta ahora. No creo que me pueda sorprender. Teníamos que crear una página de Facebook porque Rastri fue el que vino con la idea de que, mira, eso está brutal. Sí, porque, perdona que te interrumpa esta vez. Ellos tienen un corillo y cada uno tiene un personaje. Está Rastri, está Choco. ¿Cuáles son los otros? Eh, ya lo sé, un montón. Son Rastri, Choco, Mikey, Tali, Sentra. Tenemos un par de gente que brega en el background como John, Nano. O sea, se me están olvidando. Sobre esto es todo un producto. Un crew, en TV crew para allá. Y sé que se me están olvidando, mano, pero somos varios. Sí, que te van a enviar este clip como que diablo. Sí, van a estar encojonados. Ok, y de ahí es que salen los famosos talent en choque. Yo me río mucho. Claro. Sí. Nos fuimos como que todavía. Eso es otra cosa. Eso es como dos años dentro de la carrera. No, pero entonces como al tercer video que yo subí al canal, Rastrillero viene y me dice, mira, loco, eso está brutal. Tienes que hacerte una cuenta en las redes sociales y empezar a subirlo ahí. Y yo dije, pues, dale. ¿Sabes? Porque vuelvo y digo, yo no tenía ningún interés en irme viral ni nada de eso. Pero creándonos la cuenta de Facebook, noté que no nos dejaba ponernos el nombre de Viper. Porque Facebook, siendo la maravillosa plataforma que es, no acepta como que páginas con números, como que es algo raro. No me acuerdo ni qué fue el issue. Pero no aceptaba el username de Viper. Y yo dije, mira, para el carajo, voy a ponerle un nombre grupal y así. Si algún día ustedes quieren subir videos, pues puedo ponerlo ahí también y que no sea bajo mi nombre nada más. Ok. So, estuve ahí pensando con Rastrill y con alguien más. Estuvimos pensando como una hora. Y nombre y zumbaba el nombre y yo quedaron, yo quiero algo bien pendejo. Yo quiero un nombre estúpido. Yo quiero algo bien estúpido. Y tan pronto dije eso y yo quedaron como Yucaclan, Yucasquad. Y cuando dije Yucasquad, todo el mundo se empezó a reír y yo, ese se fue. Yucasquad. Pero está duro, Rocky. Yucasquad. Está duro. Es bien fácil de recordar. Y tú lo dijiste y a mí me sonó rápido. Es catchy. Es catchy. Y eso que yo no sé nada de esto, ¿me entiendes? Ya. So, está. O sea, que tú no tienes página de Facebook. Tú tienes Yucasquad. No, ahora sí, ahora sí. Ok. Facebook, Facebook aflojo. Pero, o sea, el problema con Facebook es que tú, usualmente, Corey, para los que no viven en este planeta, el contenido de Viper es bien, puede ser bien fuerte para unas personas que no lo entiendan. Facebook me odia. Ni que no lo conoce. Porque el contenido de Viper es humor negro, pero bien negro. Pero, heavy duty. Full record. O sea, que es. Full. So, Viper, los adultos, me imagino, no van con tus cosas. Fíjate. Los boomers. Mi mayor audiencia son adultos. ¿Cuál es tu range? ¿Cuál es tu range? De 18 a 25 es el mayor. Igual que yo. Obviamente, los chamaquitos mienten en las redes, pero así con interacciones que yo he tenido, este, interacciones, interacciones así que yo he tenido con personas, casi todos son adultos. Sí, tengo un montón de chamaquitos de 13, 14, 15 años que son fans, pero sorprendentemente para mí hay un montón de adultos que les gusta mi contenido. Sí, porque, cabrón, es bien pesado que, que, que un chamaquito desde 12 o 13 años, este, este, en la sala o en el cuarto dándole play a un video tuyo, cabrón, y tu contenido es básicamente R, cabrón. O sea, no puedes escuchar, no podemos ver un video tuyo en la sala si estoy con mami y papi porque maybe diga, ¿pero qué es eso? Puede ser. Exacto. Puede ser. Fuerte. Yo no me, ahora mismo no me acuerdo muy bien en qué, en qué, o sea, ¿cuál era, cuál era el diálogo en el video este bien famoso del muñequito? Eh, era como cagándote en la madre de otra persona o de ti mismo. Era de mí mismo mayormente, pero usualmente, este, lo, porque ese video es bastante complejo porque soy yo solo, ¿me entiendes? Ya. Y vuelvo y te digo, ahí viene la historia porque yo me recuerdo, esto es bien estúpido, pero yo me recuerdo que nosotros habíamos llegado a 5.000 suscriptores. Ya. Y eso para ti fue, ya. Sí, para nosotros era grande, yo me acuerdo, yo cogí a 100 views y tiraba un party. Pero llegamos a 5.000 suscriptores y yo le dije a estos cabrones, mira, llegamos a 5.000, yo creo que tenemos un buen chance de pegar en las redes, ¿me entiendes? Claro. ¿Tardaste mucho en llegar a ese número? Oh, sí, como un año casi. Es que, cabrón, es que ese contenido no lo hacía mucha gente. Baby, le estoy buscando ese video, no miras que no está. Y es bien raro. En YouTube. ¿Está? En TikTok. ¿Está bien para abajo? Sí, tiene que estar por ahí para abajo. ¿Y por qué no lo pideas arriba? ¿No te acuerdas cómo es la...? Ah, debe ser este, el de 1.2 millones. ¿Será este? ¿El que dice me jodí? Déjame ver. Este. No, este no es. Sí, ese mismo es. Este, Eric, vamos a darle un minuto para que Eric lo vea. Cabrón, ¿a ti no te da cringe cuando la gente ve los videos del frente tuyo? No, yo me desconecto. ¿Tú piensas como que es normal que la persona lo vea y tú como que te lo puedes vacilar con esa persona? Sí, sí. Cabrón, yo no puedo, cabrón. En mi parte, cabrón, yo me da como que algo, como que un estrés o... A mí me gusta ver la reacción. ¿Tú dices? Sí, la reacción de la gente. Cabrón, es que maybe por eso no me gusta porque maybe yo tengo una perspectiva en mi cabeza, como que ya lo la monté y eje puta en el video y si se le enseña a la persona y no se ríe es como que... Míralo de esta forma, tus videos, ¿verdad? La reacción del viewer se obtiene de la contestación que te da la persona que tú estás entrevistando. No, claro, exacto. En cuestión de videos de preguntas es distinto. Exacto. En el de videos de preguntas no me molesta. Versus yo, que la reacción a la persona se la estoy provocando yo. Mira, Jerry vacilando, se ha sentido bien, cabrón. Se te apaga el aire en el hoyo, cabrón. So, ese video que tú hiciste, espérate, me adelanté. ¿Dónde estábamos? ¡No, no, no, no! Bueno, me dan ganas de pintar el techo del mismo cabrón color que lo pintó Corco Bay. De que yo no lo pintó Corco Bay. Pues fíjate, déjame explicar ese chiste. Por favor. Ese es un buen ejemplo de un chiste mega pesado mío. Por favor. Pero usualmente los chistes pesados míos vienen como que con un poquito de intelecto, como que tienes que pensar mucho. No es directo. So, por ejemplo, en esa dije, este juego me dan ganas de pintar el techo del mismo color que lo pintó Corco Bay. So, si tú sabes quién es Corco Bay, es el cantante de Nirvana. Él se suicidó dándose un escopetazo a la cabeza. So, el techo lo pintó de rojo porque, pues, se escopeteó la cabeza. Ya, te daban ganas de tirarte un tiro. Exacto. Pero en palabras finas, en palabras finas. En palabras finas. Cabrón, eso es tal gare, cabrón. Cabrón, yo me heí demasiado. Pero el punto fue de eso. ¿Qué bicho estábamos hablando últimamente? De la reacción de las personas. Exacto. Entonces, en cuestión del contenido, pues, que es de preguntas que es básicamente ajeno porque no soy yo. Exacto. O a veces yo me tiro mis cositas, pero no es como que yo soy siempre el protagonista en el video. Pero ese video, pues, normal lo ponen y me puedo reír porque la atención está en la persona que contesta. Pero, qué sé yo, que ponga un blog mío al lado, que todo el tiempo yo soy el protagonista, es un poquito más, ay, no, quítalo, cabrón. Es que, por ejemplo, bienvenido. Cada escena, cada escena mía está hecha para provocarle reacción a la gente. Claro. Y, pues, si alguien empieza a ver un video mío al frente mío, pues, yo estoy viéndole como que la reacción a cada escena. Porque también lo puedo usar como feedback. Como que, ok, pues, esa escena estuvo un poco floja también. Como que lo veo. No, y lo bueno tuyo, bueno, no es lo bueno. Pero al principio, este, Viper no enseñaba la cara, cabrón. Exacto, de eso te quería preguntar. Viper era como anónimo. ¿Qué pasa? Vi un comentario, vi un comentario en este video que alguien puso, pensé que la persona era negra. Todo el mundo pensaba que yo era negro, no sé por qué. ¿De verdad? Sí, todo el mundo. ¿Cuál es? Pensé que la persona era negra. ¿Ahora qué estamos hablando de eso? Y Viper es bien blanco, ¿no? Cabrón, ¿pero por qué inscribieron eso? Porque acuérdate que él no enseña su cara. Tú lo que escuchas es la voz y tú te imaginas esta persona. Cabrón, eso está cabrón porque yo me imagino que todas las personas, cabrón, te imaginaban distinto, cabrón. ¿Cuándo, cómo es el proceso? O sea, tú empiezas, ¿cuándo tú empiezas a enseñar la cara y por qué? Fue cuando, ok, eso fue, qué bueno porque fue a la misma vez que, de la historia que estaba contando. O sea, cuando llegué a los 5.000 suscriptores, por joder, por joder, yo hice un post en las redes sociales porque me seguían preguntando que cuándo iba a enseñar la cara, cuándo iba a enseñar la cara, cuándo iba a enseñar la cara. Ok. O sea, vuelvo y digo, nos tardamos un año y pico en llegar a 5.000. O sea, yo dije, déjame darle un número bien irrealista a esta gente para que no jodan. O sea, yo les dije 100.000. O sea, irrealista para ti en ese momento. Ajá, para mí 100.000 estaba, muchachos, de la tierra a la luna. Pues, al mismo tiempo que yo pongo ese post, fue que yo hablé con los muchachos y les dije, miren, yo creo que tenemos una buena oportunidad de irnos bien virales en las redes o de tener un contenido establecido, pero necesito que se lo cojan un poco más en serio. Y pues, todos habíamos dicho que sí. Algunos dijeron que no, pero no había ningún problema porque si a mí me dicen que no, es como que, ok, yo entiendo que estás haciendo tus cosas aparte, pero sabes que te puedes conectar igual con nosotros cuando sea. No hay ningún problema, pero si me dices que sí, pues ya es más disciplina. Sí, tienes que comprometerla. Exacto. Lo que había pasado era que por tres semanas corridas habíamos puesto fechas para grabar y a último momento decían, ah, no puedo. Ok. O, ah, no quiero jugar ese juego. Sí, sí, sí. Y pues ya llevamos tres semanas de eso. Y yo me encojoné. Dije, porque algo que yo tenía en mi mente, a mí nunca me gustaba la idea de grabar solo. ¿Por qué? Porque todos los chistes que yo hacía, todos los comentarios que yo hacía, como le estaba diciendo a Germán, son para provocarle una reacción a alguien. Ok. Y según la reacción que ellos me daban, yo jugaba con esa reacción y continuaba con la conversación o continuaba con el chiste. Claro, quizás como un stand-up comedian que tiene que interactuar para seguir. Exacto. Y cuando tú, obviamente yo me imagino que esa era tu forma de dejarte llevar, porque por ejemplo, tú te grababas un chiste y ellos no se jellan tú. Exacto. So, ellos eran la guía. Ah, exacto. So, que sin ellos, tú no, básicamente, tú estás a ciega. Ajá. Yo era... Es como que deja ver qué dice la gente. De qué carajo voy a hablar. Exacto, porque no tengo una persona que se ría. Exactamente. Ya. So, yo me acuerdo que después de esas tres semanas yo me encabroné y yo le dije a uno de los muchachos, mira, para el carajo, si estos no van a grabar conmigo, grabo yo solo, que se joda. Y yo me acuerdo que entré a Steam. Steam es donde uno compra los juegos, la tienda virtual de computadora. Y ahí es donde uno descarga los juegos. Entré y en la primera página me salió el juego ese de Getting Over It, que es del martillo, y estaban cuatro pesos. Y yo dije, pues, para el carajo voy a jugar este. Lo compré, lo descargué, me puse a jugar, me puse a grabar y empecé a jugar. Pero, ¿cómo es el proceso tuyo de grabación? Tú dices, porque está bien, cabrón, porque no es lo mismo tú estar jugando y que alguien esté grabando inconscientemente. Me sentí súper raro. Y tú no lo sepas. Me sentí súper raro. Y tú la estoy pasando, cabrón. Ah, tú, ok, dame a darle record, pap, voy a grabar. Me sentí súper raro y no me gustó para nada. Es bien, es un poquito complicado. No me gustó para nada. ¿Cómo cuánto tiempo lo estuviste jugando esa vez que te conectaste? Como una hora. Como una hora. O sea, que no es que tuviste el break de olvidarte que te estabas grabando. No, no. Y empecé a jugar, empecé a decir comentarios, empecé a imaginarme que le estaba hablando a alguien. ¿Y te diste cuenta que podías hacerlo solo? Absolutamente no. Terminé, terminé de grabar, corté lo que yo pensé que eran las mejores partes. Brother, cuando yo te digo que yo le mandé los cortes finales como a siete personas y les dije, cabrón, este video no me convence. ¿Qué tú crees? Y ellos me decían, está duro, súbelo. Y yo, loco, pero es que no sé, no sé, como que siento que no me gusta, siento que hay algo que no me gusta. Y él, está bien, loco, súbelo, súbelo, súbelo. Lo subí, se fue mega viral. ¿Sabes qué? Eso le pasa a Germán. Me pasa a Germán. Y precisamente con TikTok, que la cosa más mierda puede ser lo que a ti te dé la fama. Amén. Como lo dijiste ahorita, esta persona haciendo café, ¿qué carajo me importa a mí, mamá bicho? Se jodió sin decir nombre aquí. O sea, tú puedes subir un video en TikTok haciendo esto y ya eres famosa. ¿Por qué? Porque usaste un sonido. O porque TikTok dijo, ay, quiero hacer famosa a esta persona. Y le salió de los cojones. Porque es que es bien, yo le digo a Germán, mira Germán, hay que ser consistente y tira de todo. No es que vas a tirar porquería. Pero es que tú no sabes cuál va a ser el video que te va a hacer a ti explotar. Exacto. ¿Me entiendes? A mí me pasa mucho y porque acuérdate que TikTok tiene un algoritmo bien raro, cabrón. Entonces juega a tu favor mucho. Me pasa cuando yo tiro videos que en realidad no corren muy bien en las otras plataformas, pero exporto un pedazo, cabrón, de 15 segundos. Cabrón, es un Pablo en TikTok. Exacto. Como que, cabrón, es una estupidez. Pero entonces se fue como ese video, el clip. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción cuando...? Chéguate, porque esto fue una tabla de sucesos estúpidas. El video se fue mega viral como en dos, tres días. So, viral para mí, chéguate, pues los videos de nosotros cogían como mil, dos mil views, cinco mil subscribers. Ese video como a los dos días tenía como unos veinte mil views. Eso para nosotros ya lo está viral. Pero en Facebook, en Facebook tenía como setenta mil views en dos, tres días. So, yo dije, espérate, aquí hay algo. So, déjame grabar solo otra vez porque estos todavía no quieren grabar. So, grabo un juego de terror. Ok. Los clips del juego de terror se van aún más viral que el juego del martillo. Cool. ¿Verdad? So, empiezo a ver el feedback de la gente y todos dicen, juega el juego del martillo de nuevo. Ahora es donde viene lo estúpido. Es el video que yo más odio. O sea, el video del juego. El segundo video de Getting Over It, que es el más popular. Ok. Que es el que yo vi. Ah, sí. Pero ¿en qué consiste ese juego? Para que la gente entienda un poco. Es un juego que está diseñado a encojonarte. O sea, el punto del juego es encojonarte. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando éramos más chamaquitos, el juego este de teléfono, Geometry Dash, que tú eras como que un cuadrito e ibas brincando las puitas. Yo lo vi, yo me acuerdo de ese video. ¿Tú te acuerdas? Plan, plan, plan. Esa misma mierda. No sé si ustedes se acuerdan, pero... Sí, yo me acuerdo. No, como Flappy Bird. Exactamente. So, Flappy Bird. Ah, Flappy Bird. Era difícil ser. Exacto. Pero tú sabes que si te quedabas jugando Flappy Bird mucho tiempo, te encojonabas. Porque chocabas en las partes más estúpidas. Claro, claro. Pues eso es como con un subgénero de videojuegos. Videojuegos que están hechos para encojonarte. Ok. Y ese es el punto de ese juego. Se supone que el objetivo es que tienes que llegar a la cima de la montaña. Ok. Pero el mapa está diseñado para... Para que te caiga. Para que te caiga. Y cuando te caes, te caes al mismo principio. Y cuando tú grabas, tú como que te olvidas que estás grabando. O sea, todo tu contenido es genuino. Es lo que te salió al momento. Tú no estás actuando ninguno de estos punchlines. Cuando grabo con los muchachos, es como que nos conectamos. Y es lo que pasa. Déjame ponerla a grabar y ya. Y que corra. Nosotros haciendo conversación. Porque algo que tú mencionaste, y me acordé ahora que nosotros hablamos mucho en Discord y todo jodiendo. Y es algo que tú me habías dicho hoy y me habías contado es que a veces los muchachos ni saben que están grabando. O sea, tú... O sea, yo jugar contigo es... Yo no sé si iPad está grabando o no está grabando o lo está diciendo en serio o no. Exacto. O sea, que tú todo el tiempo tienes el programa activo. La mayoría del tiempo ellos no saben que yo estoy grabando. O sea, ahí es fácil. Porque es como que lo tiro y es la conversación de nosotros usual. O sea, ahí todo el mundo está siendo genuino. Igual con los talent shows. La gente dice que los talent shows son montados. Luego, literalmente nosotros ponemos un anuncio. Un anuncio completamente genuino. Ok, vamos a hablar. Vamos a hablar de los talent shows. Explica qué es este tipo de video para que la gente lo vaya a ver. Porque es bien interesante, Eric. Con cojones. Y me ha dado de la risa cuando lo hacen aquí. Como que yo lo estoy escuchando live. Y me ha dado de la risa. Bueno, déjame terminar de explicar lo del video más viral ese. Lo que pasó con ese, la gente me seguía pidiendo la segunda parte del jodido juego este. A mí no me gustaba el juego. No me lo disfrutaba. Me encojonaba de verdad. So, empecé a grabar. O sea, que los cantazos en la mesa son reales. Sí. Sí, mi mano lo sabe. Pues, empecé a grabar. Estuve como unos 40 minutos grabando. Cuando chequeo el footage que grabé, no grabó el audio. Ya. Se perdió por completo. Eso nos ha pasado. So, yo dije, cabrón. Estaba endiablado de verdad. Ahora no era ni por el video. Doblemente, doblemente. Estaba doblemente endiablado. So, me encojoné. Borré el file. Abrí el juego de nuevo. Empecé a grabar. 20 minutos en la grabación. Chequeo el programa. Dio crash. Se cayó. De nuevo. Se perdió la grabación. Diablo, cabrón. Yo dije, cabrón. Si yo dejo esta mierda para mañana, no lo voy a hacer. Uh-huh. La tercera vez que prendo el programa de grabar, estoy emputado a la máxima potencia. Y estoy jugando encabronado. El juego me está encabronando. Estoy frustrado. Estoy sudando. Porque la mierda de programa no funciona. Y empiezo a cagarme en todo, cabrón. Te lo juro que se desbloqueó como con un quinto, una quinta dimensión en mi cerebro, cabrón. Se te abrió el tercer ojo. Empezaron a salir insultos que yo ni sabía. Y uno de esos fue, me cago en Daddy Yankee, ese hijo de la gran puta. Eso está bien. Y de momento como que pausé en el juego. Como que dije. Pero escucharlo, no es lo mismo. Dije, me cago en Daddy Yankee. Y entonces tuve como que una pausa y yo, no me puedo cagar en Daddy Yankee porque ese tipo hizo la gasolina. Como estuviéramos moviendo los carros si no fuera por él. Se escuchaba en estúpido, pero me salió eso. Ese video. Brother, yo se lo mandé a Rastri. Y yo le dije, cabrón, este video no lo voy a subir. Y él me dice, ¿por qué? Está duro. Está más duro que el primero. Y yo, cabrón, es una mierda de video. O sea, yo lo voy a borrar ahora mismo. Y él, no, súbelo, 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 súbelo. Me metió presión y yo, pues lo voy a subir, pero no me gusta. Subí el video. La noche que yo subo el video fue como a las 10 p.m. mía en Europa. En PR eran como las 4 p.m. Y lo último que me dijo Rastri era Rastri y Choco. Lo último que me dijeron antes de yo acostarme a dormir y apagar la computadora fue, bueno, Ian, ¿tú estás listo para que Chente te invite para el podcast? Y no era la primera vez que ellos me decían eso. Yo les dije, sí, Michael, sí, cabrón, que mucho tú joves. Apagué la computadora, me acosté a dormir, me levanto a las 5 de la mañana al otro día, chequeo el teléfono y tiene como 600 y pico de notificaciones. O sea, ¿no te servía el teléfono? No, no, yo traté de desbloquearlo y el teléfono no quería abrir nada porque las notificaciones seguían llegando, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, de todo. ¿Y qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento? Yo, ¿qué carajo pasó aquí? ¿Quién murió? El hijo de diablo. Alguien se murió. Y tenía un montón de llamadas perdidas y todo. ¿Pensaste que habían subido un nude a Twitter o no? Muchachos, es una vergüenza, eso coge como 5 likes y ya. Y cuidado. No, eso no sirve a viral. No, no. Yo cuando tengo este mensaje así y muchas notificaciones de WhatsApp y llamadas, me asusto, cabrón. Y dije, ¿qué carajo habrá pasado, cabrón? Yo me creo que es que me hackearon el Facebook y que la gente está diciéndome, mira, como que no me ha pasado nunca. Me están pidiendo chavos por el DM. Si sale un nude mío, qué carajo voy a... Cabrón, me vieron el bicho, felicidades. ¿Qué quieres que haga? No te asustarías, no te preocuparías. Eh, se joda, cabrón. ¿Cómo que picharía? Muy bien. Yo no me cagaría. Yo no creo que ya eso sea un issue. Por Dios, si el audio lo hizo, J. Wheeler. Yo creo que el OnlyFan como que quitó bastante ese tabú de que hay que no me viene en el nude. Yo pienso, ¿sabes qué? Pero no todo el mundo hace OnlyFan. Yo pienso que eso es un puente, cabrón. Como que... Coño, si ya me vieron el bicho, ¿por qué se joda? Vamos a meterle OnlyFan. ¿Entiendes? Como que yo me sentiría un poquito más... ¿Tú crees? Más relax. En ese sentido, de que... Porle, porle que se filtró un video teniendo que la acción... ¿Qué video se va a filtrar, bebé? Paso había que grabarlo. Claro, un ejemplo. Un ejemplo. Vida sexual triste. Te preocupes, estoy ahí. No triste, Vipel. Privada. Ah, bueno. Ah, bueno. Los ojos del me dicen otra cosa. Fabi me salvó. Fabi me salvó de la montadera. Mira. Tus ojos no mienten. Pero en una vida alterna, que no sea yo, que yo sea otra persona, y se me filtra un video con mi pareja, O solo. O solo. Como el que da yo. Pues yo diría... Coño. Haría OnlyFan. Porque si ya pasé eso, cabrón, y ya todo el mundo lo vio, yo digo, güey, que se joda, cabrón. Bueno, depende de la persona. Yo no estoy diciendo que yo no lo haría, pero te digo que también depende de la persona. Por ejemplo, si se te da la oportunidad, y te pasó eso, que te dieron un link de tu jaspanato, un casquete, cabrón. Hablo, nos fuimos del tema bien cabrón. Bien cabrón, mano. Te subí en todos lados, estás en todas las horas, sale el nuevo día, y tú, cabrón. Entonces, viene una persona, y se te acerca, y se te acerca para una tipa, por una muchacha, y te dice, mira, este es mi canal de OnlyFan, y me gustaría hacer una colaboración contigo. ¿Tú lo pensarías? Si está bueno. Ya en una colaboración. Si está buena. Depende de la tipa. Si está buena. Exacto. Si es linda, y te dice, mira, pero obviamente se va a ver nuestro cuerpo, tú sabes, nos vamos a fuego, flow a fuego. La manera en que lo dice, se van a ver nuestros cuerpos. No pensé que íbamos a jugar Jenga, cabrón. Un live stream jugando Jenga. Sí, o sea, harías. Y por cada vez que tumbes un bloque, te quitas un canto de ropa. Vamos a hacerlo. O sea, harías un OnlyFan diferente, que no sea todo así como que chingando, porque ya eso es lo que hace todo el mundo. Yo no tengo mucho que enseñar. Sí, pero eso está cool, como que jugar juegos, por ejemplo, jugando Monopolio desnudo, eso a alguien le tiene que excitar. Claro. Excitar los pies. Exacto. Yo jamás voy a entender eso. Ya, eso es otro podcast. En todo caso, lo que había pasado con las notificaciones fue que Chente, alguien parece que le mandó el clip a Chente del video. Chente lo vio, le gustó y le dio repost en sus redes. Y creo que me taguió. Ya lo duro. Y de ahí fue el giro más grande de esta historia, porque te acuerdas que te había mencionado que tenía 5.000 suscriptores. Y yo había dicho, había puesto el post, que a los 100.000 le enseñaba la cara. Fabi, en dos meses pasé de 5.000 suscriptores a 66.000. Wow. En eso estoy yo ahora mismo. Siento que llevo una vida entera en 60.000. Los próximos tres meses fue cuando llegué a 100.000. Tuve que enseñar la cara. Fue algo rápido. Sí, fue algo súper, súper rápido. ¿Cómo fue ese proceso? Yo llevo la boca llena, fuego. Porque cuando enseñaste la cara, ¿te sentiste cómodo? ¿La gente te puso comentario? Absolutamente no. ¿Es tu marita? Absolutamente no. Oh, no. ¿Es que criticaron o no? No, todo el mundo lo que estaba diciendo era que estaba bueno y que era lindo y que me imaginaban que era negro o gordo. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Sí, pero fíjate, qué bueno que ustedes dicen eso, porque da la casualidad que mientras estoy pasando todo este proceso de irme viral y tener todos estos followers en las redes, yo estaba por una depresión asquerosa. De verdad. En mi vida personal. Ok. Y eso, de alguna manera, lo empeoró. Porque la mejor manera de describirlo es esta. Imagínate que tú te sientas como una mierda contigo mismo, que no estés feliz con nada de lo que está pasando en tu vida personal. Y todos los días te llegan cientos y cientos de mensajes diciéndote, cabrón, tú eres la bestia, cabrón, tú eres una leyenda, cabrón, tú eres un dios, cabrón, quiero ser como tú. Y tú lees todo esto de esta mierda, pero tú te sientes como una basura de persona. Entonces ahí se desbloquea como que está este struggle entre ti mismo. Como que cabrón, tengo tanta gente diciéndome que yo soy una bestia, pero yo siento que soy una mierda. Tú sabes que esto ya es un poquito más profundo, pero entraste en ese tema que es bien importante. Y yo creo que esto le pasa a muchas personas que trabajan o que dan su cara en las redes sociales. Y yo lo he dicho mil veces en el podcast. Lo que la gente a ti te enseña en redes sociales no necesariamente es real, es muy distinto a lo que se vive cuando se apagan esas cámaras. A mí, yo no soy creadora de contenido, yo no hago nada. O sea, lo único que yo hago es sentarme aquí, que tengo este programa con estas dos personas. Y la gente a mí me escribe, o sea, la gente me escribe, te amo, gracias por todo, eres la mejor, esto y lo otro. Y yo me siento muchas veces como una mierda. O estoy en un struggle por salir adelante, o tengo muchas inseguridades sobre mi misma, mi físico. Y la gente te dice, tú eres la mujer más bella que yo he visto en mi vida. Y es como que, ¿por qué yo no me siento así? Exacto. ¿Me entiendes? Y ahora que tú lo dices, que somos personas bien diferentes, tú vienes de un mundo bien distinto, lo que haces en las redes es bien diferente. Tú también te sientes así. Y eso está bien cabrón. Y me tomó tiempo a ajustarme. Por eso fue que te dije como que no me sentí cómodo. Y no fue hace, hace como un año fue que como me empecé a sentir más cómodo con todo. Yo creo que es un proceso. Todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo puede manejar la fama. Y de momento a ti la vida te cambia y que todo el mundo quiera, que tú le des contenido, que estés pendiente. Eso está bien cabrón. Y hay muchas personas que no lo aguantan. Porque es que... No, y a veces es que llega muy rápido. No, y la gente, cuando tú ya tienes muchos seguidores, la gente se cree que tú le debes algo a ellos. Es como que tienes que subir videos. Y te queman. Y especialmente en Puerto Rico. Sí. O sea, la gente aquí es mala. Fíjate, yo diré esto. Sí, tengo par de personas que hacen eso. O par de personas que se comportan así. Sin embargo, yo puedo decir esto de mi comunidad. Yo tengo el privilegio de tener una comunidad de la gente que me sigue que son excelentes. Y son fieles a tu contenido. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, mi contenido, como dijo Germán, es mega super R. ¿Me entiendes? Es super adulto, es super pesado. Hago chistes que definitivamente me paso de la raya. Sí, muchas personas lo pueden ver ofensivo. Definitivamente. Bueno, no son, pero está relajando. Por ejemplo, siempre, de vez en cuando me tiro algún chiste que es racista, o me tiro algún chiste misógino, o me tiro algún chiste homofóbico. Pero nada es en serio, ¿me entiendes? No es como que yo soy racista o yo soy homofóbico, ¿me entiendes? Es que es a vacilón. Y lo bueno de mi comunidad es que la mayoría entienden que es un vacilón. Si nadie se lo coja a pecho. Siempre que hay una interacción conmigo, ninguno se comporta de esa manera. Si nosotros tenemos chats, ¿verdad? Discord. Discord. Es como un chat grande que la gente va y chatea. Como un WhatsApp gigante. Como un WhatsApp gigante para tu comunidad de las redes. Ellos se comportan super bien entre ellos, no se insultan, no andan con racismo ni nada de eso. ¿Y que tú, Sebastián, han surgido amistades dentro de...? Claro que sí. Mucha. Sí, es como una comunidad de gente. Es como un club. Ajá. Un montón de gente se han hecho amigos a través de mí. Bueno, el man tiene dos amigos que son desde que están en la elemental y al sol de hoy. Son bien amigos, se vinieron a conocer, o sea, de frente de viejos. Y son unos chamacos bien buenos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es tanto como lo conocí en comunidad, pero lo conocí en Xbox Live. Que fue obviamente, pues, online. Entonces, esta persona, yo lo conozco a él desde que yo me abrí mi cuenta de Xbox 2007, 2008, no me acuerdo. Mira para allá. Y yo me lo encontré a él random. Que yo tiré el juego y yo juego como... Cabrón, la realidad es que ¿quién carajo quiere jugar con un chamaquito de 11 años, 12 años? Con la voz bien annoying. Me ha pasado. Nadie. Es como que... Nadie. Y tú jugando a ver lo que está pasando porque tú eres ignorante. Tú no sabes qué carajo está pasando. Entonces, tú tiras esa partida y encontrarte una persona de la misma edad que tú, random, de Puerto Rico, que viva en Humacao, porque para ese tiempo... Bueno, todavía lo vive, pero para ese tiempo, cabrón, que no nos podíamos ni ver. Obviamente teníamos 12 años, tampoco era como que vivíamos en Humacao. Pero el cabrón vivía en Humacao. Y desde ese entonces, cabrón, mi pana full, cabrón. Y han pasado ya, cabrón. Yo, bueno, yo lo conozco más de hace 15 años, cabrón. Hay cuatro chamacos del Yuka Squad que fue así. Sí, tiré un juego random en Xbox Live, caí con uno de ellos, me invitó a jugar de nuevo al otro día. Eso fue hace más de 10 años. Y somos panas. Nos vinimos a conocer hace un año, brother. ¿Verdad? Y son parte del Yuka Squad. La amistad como que por los videojuegos es como que más pura, ¿verdad? Sí. Es como que más... Porque acuérdate, no pasas con el proceso este difícil de tú conseguir un amigo. De, hola, ¿cómo estás? O sea, es que los dos están haciendo algo que les gusta, que les apasiona. Nos encontramos. Nos gusta con cojones lo que estamos haciendo. Y de ahí surge la amistad normal. Como que no es nada forzado. Es como que, ah, mira, cabrón. Porque tú sabes cómo son los chats y los parties que está todo el mundo jodiendo. Y, ah, mira, acabando de tu vera. Y, ah, qué duro, papá, papá. Y por ahí mismo. Entonces, esa amistad yo siento que son hasta más fuertes, cabrón. Yo diría que sí. Las amistades que se crean por a través de los videojuegos, cabrón. Sin embargo, yo no puedo decir lo mismo. Porque acá, por ejemplo, yo para la, pues, en Intermedia existía lo que era MySpace. Y yo recuerdo que con la gente que yo hablaba ahí, ahora mismo no son mis amigos. O sea, que son conocidos. Si los veo, es full. Pero, ustedes, yo creo que más de hombres. Porque la comunidad gaming, yo creo que es bastante de hombres. Tiene mujeres. Bipel es mixto. Bipel tiene muchas. Yo sé, pero, o sea, más del 50 tienen que ser hombres. Más o menos en tus tablas, como tú lo ves. El demográfico tuyo, ¿cuál es? Pues, obviamente, la mayoría es hombres. Claro. Pero, sinceramente, a mí me ha sorprendido la cantidad de mujeres que ven mi contenido. Y las que participan en el talent show. Exacto. Vamos a hablar con eso. Yo creo que eso es uno de tus proyectos, diría yo, más grandes. ¿Lo consideras como uno de tus proyectos más grandes? Sí. Yo diría que es como que el proyecto más importante y así. Y complicado con cojones, porque yo he estado en los dos. Y la gente sabe, la gente se cree que eso sale y dura media hora. Pero lo que yo no sé es que nosotros grabamos seis horas, cinco horas. Es una estupidez. Y el trabajo que tú pasas editando, so, que es bien jodón esto del talent show, porque es una animación en los muñequitos y todas esas pendejases. So, que cuéntanos un poquito de cómo surgió este... So, la idea original no fue mía. La idea original fue de un youtuber mexicano. Se llama Quackity. Pero él hace contenido en inglés. So, es mexicano, habla español, pero él hace contenido en inglés. Y él hizo este video que se llama Discord's Got Talent. So, es como America's Got Talent, pero lo hizo en un servidor de Discord. Y él lo que hacía era que metía a la gente del servidor, no los panas de él, sino la gente que estaba en los chats esos, en las comunidades, los metía en un chat con él y otro youtuber, ¿verdad? A hacer un talent show. Ajá. Y él grababa todo eso, le ponía muñequitos y lo animaba. Sí, porque a todas estas es... Bueno, porque ahora mismo, o sea, tú te puedes grabar, pero no sale la persona en la voz. Exacto. Tú, tú, y entonces, obviamente, en el video, tú sabes, ok, cuando tú escuchas la voz, tú, tú ahí tú determinas qué personaje va a coger. A veces. Como que, H, este tiene voz, un ejemplo, H, este tiene cara como que deja un goofy. A veces. Ok, pero espérame, ok. So, el talent show es, tú escoges tus compañeros que son los... Porque, por ejemplo, Germán, yo sé que ha estado, que es, este, un juez. Pero entonces, estas personas que participan, ¿cómo tú, tú los escoges random del Discord? So, el proceso ha sido distinto, el proceso ha ido evolucionando. So, yo vi la idea de este youtuber y yo dije, mano, nadie lo ha hecho en español. Ajá. Y esto partería, este concepto está súper duro. So, yo cogí a los panas míos, les dije, mira, les enseñé los videos, les hice más o menos el ronda de cómo iba a funcionar. ¿Eres tú originales con esto? Esto es súper bueno. Después, cuando terminemos aquí, lo ponemos. Cuando terminemos, te lo vamos a poner. Yo, lo que hice fue que fui a mi Instagram, fui al servidor de Discord y puse como que una noticia, una notificación que le llega a todo el mundo. Les dije, mira, vamos a estar haciendo un talent show. Si alguno de ustedes tiene algún talento, cantar, comedia, whatever, 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 estén aquí en el server, en este día, en este chat. Si es un open mic. Exacto. Sí, porque no tienen que cantarla. Algunos hacen chistes. Exactamente. Eso lo hicimos la primera vez. Fue entre los panas de nosotros. Estuvimos como unas dos o tres horas. Ajá. Y salió el primer video. Ajá. El del Martí yo creo que va por 900 mil. Wow. ¿En YouTube? Sí. Ese es el que vamos a ver. Ok. So, sigue explicando. So, para el segundo, yo dije, ok, yo no quiero hacer lo mismo. Quiero como que ir incrementando la producción de todo esto. Y no le daban ningún regalo al ganador. Le dimos 100 dólares a la primera, me acuerdo. Coño, está bueno. Le dimos 100 dólares para el segundo. ¿Y tenía que ser el mayor de edad o algo así o no? No. Ok. Para el segundo, no hubo premio. Le dimos premio dentro del servidor. So, hay unos ciertos perks y esa mierda, se los le dimos dentro del servidor. Pero fue porque el segundo estábamos dejando que el público escogiera el ganador. Experimentando de diferentes maneras, o nosotros no lo íbamos a escoger, era el público. Sí, que los tenías a él, o sea, tenías a tus panas en él como para que dieran support en cuestión de chistes y cómo llevarlo. Pero en realidad la gente escogía el ganador. Exacto. So, en esa, pues, ahí ya yo había colaborado con G. Ajá. Con Germán en un video de Among Us. Sí. Este, creo que también habíamos hecho el tuyo, ¿verdad? El, el vlog. Sí, eh, yo creo que nuestro, nuestro, nuestro video, nuestro primer video, yo creo, o sea, sí, nosotros habíamos, y tú habías colaborado en mis streams y eso, tú te habías aparecido. Pero yo creo que nuestro video juntos, juntos, juntos como tal, que es uno de mis favoritos actualmente en mi canal de YouTube, es dándole propina a, a los meseros en Puerto Rico. Estuvo súper cabrón. Y esa fue la primera vez que te conocí. Ah, mi abuelo. Sí. Que vaya, yo no conté lo de que tú llegaste el viernes a que ve la casa, que tu abuelita te llevó. Cuéntale la historia. Espérate, es que yo me acuerdo los chistes, nos tiramos buenos chistes, cabrón. Pues, pues, yo, yo no tenía carro. So, yo llegué de viaje, le dije a mi abuela, mira, déjame en casa de Germán. So, mi abuela, mi abuela. Como en Elemental, papi, llévame a la escuela. Mi abuela me deja al frente de la casa de Germán. Y él, ¿y cómo tú viniste aquí? Y yo, pues, mi abuela me dejó. Y este cabrón se empieza a reír. Hace como en los tiempos de Elemental. Mi abuela, llámame para que haces Germán ahí, rápido, va a jugar. ¿Y ustedes nunca se han visto en persona? Nunca. No, nunca. Suerte de que me hubiera secuestrado. Pues, nada, hiciste el Talent Show y fue un fenómeno, cabrón. Porque todo el mundo, o sea, es, literalmente todo el mundo se lo gozó. Yo lo vi, cabrón, y fue, yo pienso que es top rank, cabrón, en lo que es tu contenido. El segundo también estuvo bien, hijo de puta. El segundo, pues, yo quise como que involucrar más gente. Yo quise involucrar más gente. Ahí fue que te tira a ti, le tiré a los españoles, cambiamos la producción, cambiamos todo eso. Y cambié el estilo de animación, le metí más animaciones, le metí más de esa mierda. Para el tercero, había que treparlo bien cabrón. Ahí fue que te involucré de nuevo en las preguntas. Traje a Gaby, traje a Pavlox, que es uno de los youtubers más grandes de Colombia. Y ese fue el tercero. O sea, para el cuarto no me pregunten porque no sé qué carajo voy a hacer. ¿Cuánto has hecho tres nada más? Tres. Y yo puedo participar. Sí. Porque si yo me llevo a tirar unas de mis rimas. Sí, full parte. Pero entonces, ¿cómo consiste? O sea, yo tengo que claramente saber, por lo menos, jugar lo básico. Porque es mientras... No, no es mientras... No es jugar. ¿Puedes entrar al disco? No, no, no. No, tú estás hablando. Es como si tú entraras a un escenario por teléfono. Ok. Tú entras y yo te digo, ok, Eric, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Y cómo tú escoges? Bueno, es... Hacemos audiciones. El segundo, el segundo... Ok, el primero era abierto. Completamente abierto. Ok. Aparece y te aceptamos. El segundo hicimos preaudiciones. Sí. En las preaudiciones yo mandé, asigné como que a un panel de muchachos que no iban a estar de jueces, les dije, mira, estas son todas las agentes que aplicaron, véanlo, si ustedes piensan que pueden crear buen contenido, apunten el nombre, pasen la información para agarrarlos a ellos nada más. ¿Y le pagas? ¿A los muchachos? No. Ok. Esto es por nada. Nada. Todo es mío. Se vayan percarados. Esto es por lo de él, es por pasar la cur y hacer contenido. Es que es cuestión, todo es... No, yo los ayudo. Se basa en la comunidad, mano. Es que es algo bien difícil de explicar, como que la gente va a hacer por... No, yo lo entiendo, si yo he estado, a ti se te olvida que tú vives en ese cuarto jugando. Yo lo pongo, yo le quito, yo le quito la... Yo escucho todo. Yo le quito el headphone, pap, y lo pongo en las bocinas para que Fabiola la escuche y Fabiola cocinando. O sea, yo he escuchado los dos y el último talent show, pues el man, mientras graba, él camina por toda la casa porque se escucha en toda la casa y yo me meaba con la loquera. So, en el segundo hicimos preaudiciones, un panel de jueces que los seleccionaron y nos mandaron los que ellos pensaron que eran los mejores. En el tercero, ¿qué fue lo que hicimos para el tercero? Dígalo, yo ni me acuerdo. Yo sé que fue más específico. ¿Tienes uno favorito? El tercero. Ah, pues es el que vamos a ver. ¿Cuánto duran? Mucho como media hora, cabrón. El primero dura 21, el segundo dura 37, el tercero dura 28. Corillo, vayan, vayan a verlo. Está bien cabrón. Ya, y todo esto tú lo estás haciendo mientras tú estás, ¿dónde? En Inglaterra. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. De tu vida personal. O sea, tú eres de aquí de Yauco, pero tú no vives aquí en Yauco, tú vives por allá. ¿Dónde vives, Baipel? Yo vivo en Inglaterra, norte de Londres. Ok. Ok, so, tú eres de allá de la... O sea, tú vas allá con la reina y todas esas cosas. Bueno, no tan cerca. ¿Has pasado por dónde están los soldaditos? Cuando yo era más chamaquito. ¿Y es verdad que no se mueven? ¿Y la gente le hace cosas así? No, si empiezas a joder con ellos, viene alguien y te regaña y te gritan. Ok. Sí, sí, que en su trabajo lo cogen bien en serio. Sí. O sea, algo que la gente no sabe, los soldados esos que la gente siempre se pasa jodiendo con el gorrito ese gracioso inglese, ellos son... Que están vestidos de rojo con un cosito así. Rojo y negro así bien serio. Ellos son infantería. Ellos son fuerzas... Y los pueden matarte. Ellos son fuerzas especiales. Ellos no son soldados pendejos. Ellos son fuerzas especiales de infantería. Yo pensaba que eso los cogían como si fuera seguridad aquí en el Choli. O sea, tener ese trabajo esto, eres sendí, huevita. Esos tipos son unos hijos de puta. Ya, porque ellos son como la guardia de la reina. Bueno, eres quien defiende la puerta del castillo, ¿me entiendes? Son como el dragón. Sí, ellos son parte de unas fuerzas especiales de los ingleses. Ok, para los que no saben, Viper, la razón por la cual tú ibas allá es porque tú eres parte de la milicia. Aparentemente. Ok. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Dado ningún cambio, sí. Ok, entonces, ¿cuándo, puñetas, tú grabas estos videos si eres parte del ejército? Manos, es otra. Mis turnos usualmente son de 12 horas. Ok. Yo salgo de un turno de 12 horas, bañarme, conectarme, jugar 2, 3 horas, grabar, y entonces al otro día, cuando salgas del turno de 12 horas, ver cuánto tiempo me da para editar los videos. ¿Y la gente en la base ve tus videos? ¿Sabes que tú eres famosito? Algunos. Porque la mayoría son americanos, ¿me entiendes? Ok. Ok, ya, es verdad. Algunos, los hispanos. Y los panas bien cercanos míos que son americanos, pues algunos videos tienen sus títulos en inglés, o simplemente lo ven para escucharme gritar, pero es bien poco. Es que me está como que yo no sabía que tú eras militar, by the way. Yo me enteré hace como una semana cuando vino aquí Viper a casa. Y yo, cabrón, pero como es que tú eres militar, si en los videos, ¿me entiendes? Como que uno ve a los militares como que vi en serio. ¿Cómo carajo tú eres capaz de ser militar y tener ese sentido del humor? Mano, todo, bueno, el ejército es complejo, tiene muchos diferentes tipos de área, pero la mayoría de los muchachos del ejército, ese es nuestro sentido del humor. Yo diría como el 70, 80% de las personas que están en el ejército y que tienen el mismo trabajo que yo, así es que nos comportamos. Ese es nuestro sentido del humor 24-7. Ya, o sea, que tú pudieras decir que para ese trabajo una predisposición sería tu sentido del humor. Sí, mano, porque es que el ejército es tan fuerte, mental, físicamente, es una mierda, ¿me entiendes? Y estás en una situación tan mierda que lo único que te tienes que hacer es joder. Es joder. Ya. ¿Entiendes? Él es el único reír que tiene. Es fuerte, es fuerte. ¿Te madrugas mucho? O sea, ¿tienes que madrugar todo el tiempo? Depende del horario. Yo siempre trabajé días, me levantaba como a las 4 am para preparar todo. Pero ya eso debe ser algo bien normal para ti, no es como que te pesa todos los días. Te acostumbras y no te acostumbras. No es que te madrugan a hacer ejercicio todas las mañanas. Eso no es así. No, hay diferentes ramas. En el Air Force, que es la que yo estoy, no nos madrugan para el carajo. Ok. Ellos aparecen en el trabajo y ya. Díaz, ¿tú eres Air Force tipo Top Gun? No. No vuelo yet. Videojuegos sí los vuelo. No vuelo yet. Ok. Pero eres Air Force. El Air Force tiene un montón de cosas aparte de los pilotos. De verdad. Yo pensaba que el Air Force era solamente piloto. Yo pensaba que era Army, o sea, era Air Force o Tom Cruise. Sí que eres inteligente porque los que pasan en el ASPAP del... Es cierto. Duro. Es cierto. No te creas, pero la gente del Army, especialmente los boricuas, me han sorprendido. Tengo una historia chévere que me enteré los otros días. Yo tengo una amiga, ¿verdad? Ella no sabe nada del ejército, es un poco como ustedes, ¿verdad? Como yo. Y me estaba hablando del ex, ¿verdad? Plebeyo, plebeyo. Me estaba diciendo, ah, que si el ex mío... Me estaba contando las penas del ex, ¿verdad? Y ella me dice, no, porque es que mi... Ya lo que malo, una amiga hablándote del ex, cállate. Sí, ¿verdad? Este, me dijo que mi ex se había ido para el ejército, pero él me contó que él no renovó contrato para venirse de vuelta conmigo. Y yo vengo... Y algo como que no me cuadro, ¿me entiendes? Porque es que cuando tú trabajas en eso, como que te sabes los... Claro. Los trucos. Los in and outs. Y yo como que, que no renovó contrato. Y yo, ¿cuánto estuvo en el ejército? Y ella, como 10 meses. Y yo, ¿qué él te dijo qué es? Que no renovó contrato para volver a estar conmigo. Y yo, cabrón, ven acá. ¿Él se fue para el training o se fue para la escuela de inglés? Y ella, ¿él se fue para la escuela de inglés? Y yo me empecé a reír y yo, cabrón, te cogieron de pendeja, ¿sabes? ¿Qué pasó? Y ella, ¿a qué te refieres? Y yo, pues, ok, cuando tú te vas para el ejército, tú firmas un contrato. El mínimo son cuatro años. Exacto. De eso, de eso no te saca nadie. Nadie. ¿Me entiendes? La única manera que tú te salgas antes de cuatro es que la cagaste. Ok, déjame hacerte una pregunta antes que termines, porque ya sé por dónde vas, pobre mujer, de verdad, es que las mujeres, Dios mío. Si tú firmas un contrato y te mandan para la guerra y tú no quieres ir allá, te asustas, no te quieren montar, te vas preso. Puedes ir preso. Puedes ir preso. De hecho, fun fact, un paréntesis. Sí, en tiempos de guerra, si tú te rehusas a pelear, te pueden ejecutar y es legal. Pero, eso no viene al caso. Pero eso, me imagino que debe ser la última opción. Bueno, pero está ahí, está en papel, ¿me entiendes? ¿Ha pasado? Bueno, me imagino que es la Segunda Guerra Mundial, no sé, pero te pueden arrestar o, yo pienso que la peor opción, bueno, que te arresten es bastante malo. Pero, básicamente, cuando tú sales del ejército, o más bien te sacan del ejército, por alguna falla de conducta o algún problema que tú hayas tenido, te dan una descarga dishonorable. ¿Y eso es? Básicamente, un dishonorable discharge. ¿Que no eres parte ya de...? No, porque hay diferentes tipos de descargas. Ajá. Pero a la que le tienes que tener miedo es a la deshonorable. So, básicamente, si a ti te dan una descarga deshonorable, eso se queda en tu récord permanente de civil. A lo que me refiero es que cuando vayas a aplicar a un préstamo, cuando vayas a comprar una casa, un carro, aplicar a un trabajo, cuando busquen tu nombre, les va a salir que tú estabas en el ejército, les va a salir tu récord militar, y cuando pidan tu récord militar, va a salir que te dieron una descarga deshonorable. O sea, en otras palabras, eres nada. Eres nada. Eres un ex convicto. Peor. Peor. No vas a conseguir trabajo, brother. No vas a conseguir trabajo. Sí, pues eso es como que lo más bajo del medio. Eso es lo más bajo. So, al caso que pasó con la chamaca, ella me dice, él se fue para la escuela de inglés, y yo me empecé a reír porque yo sé cómo funciona la escuela de inglés. So, esto le pasa mucho a los puertorriqueños. Ajá. Cuando tú te vas para el training, es que estás ready. Estás ready para empezar tu carrera como militar. O sea, que el training ese es después de la escuela de inglés. Exacto. Tú vas a la escuela de inglés y no sabes inglés. Exacto. Pero eso no se considera. No cuenta. O sea, que lo cuento. No cuenta. Lo, por ejemplo, si tú estás, una persona, pues qué sé yo, que se tarde cuatro años en aprender a decir hello, los cuatro años de la milicia no le cuenta. Aquí es donde viene el chiste. So, la escuela de inglés tiene un tiempo límite, 10 meses. Si tú no aprendes inglés, si tú no aprendes inglés en esos 10 meses, te votan para el carajo. Y no puedes cualificar. Y no, no cualifica. So, ella viene y me dice que él le dijo que no renovó contrato para volver con ella, y cuando me dijo que es lo que estuvo fue 10 meses, que yo le hice la pregunta, ¿pero él se fue para el training o se fue para la escuela de inglés? Y ya para la escuela de inglés, yo empecé a reír y yo, cabrón, te cogieron de pendeja, él se colgó. Ese hombre, tiene que estar viendo este podcast. Él se colgó en la escuela de inglés y lo votaron para el carajo, eso no fue que no renovó contrato. Y ella se quedó en shock y ella, ah, pues qué bonito saberlo. O sea, qué bonito saberlo. Así que llegó a la casa a pelearle por tu culpabilidad. No, es ex. Yo no sé si le he peleado, pero... No, pero eso le puede pasar a una persona que no sabe nada de la milis. Ya saben, no saben. Como yo, o sea, mira, el Viper vino los otros días aquí a casa y ahí fue que yo me enteré que él era militar y toda la cosa y yo le pregunté, ¿y dónde tú vives? Y él me dice, pues yo vivo en la base. A todas estas, esto puede sonar bien mal, perdón, no tengo familia militar, no tengo por qué saber esto. Yo, a todas estas, cuando te dicen que tú, yo vivo en la base, yo me imaginaba la base en un sitio bien pequeño. En camping, camping, un bunker. Como un bunker, como en las películas. Como que yo me imaginaba como un bunker y habían pequeños cuartos donde vivían las familias. Hay virgen. O en realidad no, como que sí te daban una casa. Que dormían en hamacas. Pero era un sitio pequeño. Y Viper me explica que las bases son como pueblos. O sea, hay civilización en todas las ciudades. Yo le estaba diciendo a Fabi y a Germán, la base en la que yo estoy es una de las más pequeñas en el ejército. Y aún así es más grande que Yauco. Y aún así, no diría que es más grande que Yauco. Pero es como un pueblo. Pero, sí, tenemos... Eso es impresionante. Genplaza, Florida, Florida. Yo creo. El pueblo de Puerto Rico, Florida. De la cabeza, sin pensar. En mi base, que es una de las más pequeñas, tenemos una urbanización entera. Tenemos laundry, un bowling alley. No sé cómo se le dice en español. Una bolera. Una bolera. Una bolera, cuatro restaurantes, tres fast food, cinco camiones de comida. Tenemos un teatro, un cine, una iglesia. Todos los edificios de los escuadrones, que son como once. Un hospital. La estación de policía, la estación de bomberos. Díalo, yo soy bien... Esto me hace sentir bien bruda. Parque, supermercado, tienda. O sea, me hace sentir bien bruda porque en Puerto Rico hay una base. Está por allá, por Aguadilla. ¿Verdad? Pero las de Puerto Rico es como un caso distinto. Déjame explicarte esto. A todas estas, cuando a mí me decían, voy para la base. Yo no sé para qué voy, para comprar una computadora. Cerveza es lo que se va a comprar a la base. Exacto. Yo pensaba que era como un almacén gigante. Un almacén gigante, tipo un almacén de FedEx. Un hangar bien grande con las divisiones. Aquí está la área de juguete. Como algo así. Es un Costco. La base aquí es como un pueblito. Mira, yo, esa es la base de ahora. Yo he estado en cuatro bases. Bueno, he ido a cinco. Mi base anterior es otra de las más pequeñas, pero eran mil veces más grandes que en la que yo estoy ahora. O sea, teníamos dos malls, dos supermercados, un aeropuerto, los hangares, campo de tiro, cuatro entradas. Cabrón, eso es. Eran grandes. Gigantes, gigantes. Ahora, esta es la que yo te voy a decir. La base central del Air Force es en Texas. Ok. La Lackland. ¿Esa es la más grande? No sé si es la más grande del ejército. Creo que no. Pero de Air Force creo. De Air Force creo. Brother, tú, si tú querías llegar de un lado de la base al otro, tenías que tomar un autobús. Diablo. ¿Ustedes no tienen carros adentro de la base? No, no, tenemos carros. Pero para ese tiempo, cuando tú estás en el training, no se te permite conducir. Ok. Para tú llegar de un lado de la base al otro, tenías que tener un autobús. Esa gente tenía un sistema de autobuses completo para toda la base de tan grande que era. Como una ama. Exclusivamente para la base, de tan gigante que era. ¿Y todo es gratis? No. ¿Qué? ¿La transportación es gratis? Sí. Ok. Pero lo demás no. No, no, no. ¿Y tienes el cuento de entrada? Sí, sí. Sí, porque el precio es normal. Tú no pagas taxes. Ah, ok. De los artículos. Ok. Ese es el negocio. Ese es. Ese es el negocio de ir a beber en la base. Ya. Comprarla sin ibu. Cabrón, para mí todo mi knowledge, aquí hablándote de Spanglish, porque tú le metes, de la base, para mí era lo mismo que decía Fabiola. Yo creo que la gente iba allá, iba a la base, a un hangar gigante, cabrón, a comprar cerveza porque estaban ahí tiradas en una esquina. Mira, como que mira, dame, 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 qué sé yo. Dame tres. Ajá, para mí era así, toda la vida. Tres cajas de esas. Y venía alguien y la pagaba. Bueno, como está Puerto Rico, no me sorprendería si aquí es un almacén. Pero una pregunta, ¿tú puedes ir a las bases de, qué sé yo, de los Army? Sí. ¿Tú puedes entrar a todas las bases? Sí. Ah, ya. Yo pensé que era como que tienes que entrar a la tuya solamente. No, no, no. ¿Y puedes, tienes que entrar solo o puedes, por ejemplo, llevar a alguien? Tú puedes llevar a alguien. Ok. Puedes llevar hasta cuatro. Hasta cuatro personas. Por ejemplo, si tú tienes amistades que quieren viajar, bueno, no, ¿se pueden quedar contigo adentro? Sí. Mientras tú trabajas, no. Como que yo quiero viajar a Inglaterra, visitar a mi amigo Viper, ¿me puedo quedar contigo? No. No, no te puedes quedar adentro. Ok. Eso es nuevo. Bueno, para mí era algo así. Yo voy a Inglaterra, ¿por qué? Para mí era algo así como una cárcel. Como que si tú te vas para la base, tú te puedes ir con tu familia. ¿De verdad? Sí. Pero, ¿cómo? Hay bases que tienen cárceles adentro. ¿Y quién va ahí? Los que no quieren perdiar. Los que no quieren perdiar. Los, los, este, los militares que han cogido con drogas, por novedad infantil. Por ejemplo, voy a hacerte una, obviamente no voy a mencionar nombre, pero yo tuve una experiencia en uno de mis antiguos trabajos. Nosotros contratamos a un militar. Era una persona del Army que, o sea, era del Army, pero estaba aquí o estudiando, o quería un part-time. Yo no sé cómo funciona eso. La cosa es que él le tuvimos que aplicar, o sea, se le tenía que aplicar la ley militar. Si él se tenía que ir, yo le tenía que guardar el trabajo por cierto tiempo, whatever. La cosa es que esta persona empieza con nosotros y nosotros lo cogimos robando. Nosotros cogimos a este empleado robando dinero en cámaras y todo. Y nosotros no, pues, obviamente, instantáneamente lo botamos del trabajo. Él tuvo que devolver el dinero. Sin embargo, nosotros no lo reportamos como para no joderle la carrera. Pero yo te pregunto, si nosotros hubiésemos reportado al Army que pasó esta situación, ¿qué hace el Army o, en este caso, qué haría el Air Force en este caso? No lo tienes ni que reportar al Army. Cualquier cosa, vamos a suponer que yo salga de aquí y choque el carro y vengan los policías, me hagan un test y salgo que estoy borracho. Y me arresta la policía. Al ellos poner mi información en su sistema de data, les va a salir que soy militar. Ok. Y ahí, no tan solo ellos van a contactar al ejército, sino que al ejército de por sí le va a salir en su sistema. Ok. Entonces, cuando yo vuelva, va a estar el comandante con la cara bastante molesta y me va a dar un cargo criminal. Para añadirle al cargo criminal civil, me va a dar un cargo criminal militar. ¿Y cómo funciona eso? Pues, bien. Depende. ¿En qué sentido? O sea, bajo un juicio y todo. Algunos. ¿Te pueden votar del ejército? Sí, algunos. Sí, porque estás como que ensuciando la cara de ellos, como que cabrón. Por ejemplo, los más comunes, porque yo soy policía, militar, los más comunes que nosotros siempre vemos es artículo 15. Solo los cargos criminales en el ejército se le llaman artículos. Ajá. Ok. So, artículo 15. Me siento como en casa cerrado, by the way. Esto está bien interesante. No te voy a mentir, no me acuerdo qué era el artículo 15. Se supone que yo sepa esto. Pero el artículo 92 es desobedecer una orden. Ok. Ese es súper común. Artículo 92. Tú puedes dar, o sea, que tú puedes meter un artículo 92 si tú le dices para ti y no se para. Ajá. Ok. Y te lo radican. Sí, sí. Aunque sea un sargento o algo que esté por encima de ti. So, los artículos, ¿verdad? Depende del tipo de artículo que sea. Si es un artículo 92, desobedecer una orden, tú lo puedes firmar y decir, lo acepto o puedes pelearlo. Si lo peleas, va a juicio. Un juicio militar con jueces militares y un panel militar. Ya. O lo puedes aceptar y se queda en tu récord. Ok. ¿Ese récord se limpia en algún momento? Sí y no. Todo depende de tu liderazgo. Ok. La mayoría de las veces se desaparece automáticamente luego de ciertos años, siempre y cuando tus años estén clear. Sí. O sea, si cogiste un artículo o dos y te mantuviste en bajas por dos, tres años, automáticamente se va. Wow. Ah, pero si te sigues metiendo en problemas, se va a quedar ahí. Sí, sí, sí. Sigue recopilando. No, y me imagino que vamos a suponer, pues militares que los cogen con droga y eso, eso debe ser fuerte. Si te cogen con droga o un crimen ya bastante fuerte, ahí no te dejan continuar. Vamos a suponer desobedecer una orden, ¿verdad? Es como que una acción disciplinaria, te dan el artículo, cogiste el cargo, que es un cargo criminal, pero te dejan en el trabajo. Depende del trabajo que tengas, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Yo no, esto es una pregunta súper mega estúpida, pero la medicina de cannabis no funciona ahí. ¡Ja! No es federalmente legal. Si no es federalmente legal, el Ejército no lo aprueba. No puede. Bajo ninguna circunstancia. Pero si en algún futuro de cinco años lo aprueban, para el Ejército es imposible. ¿Tú crees que no? No. ¿Eso nunca va a pasar? No. ¿Eso que tú nunca crees que me va a ver el dispensario dentro de las bases? No. Bueno, es que es como es... Tú dices, ¿cómo tú dices? Es que como eso te altera como que un poco el... Lo que pasa es que, bueno, espérate un momento, por alguna razón. No, 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 pero alterar no es ponerte, no necesariamente violento, pero hay gente que se pone más torpe, más lenta. Depende del trabajo. Hay diferentes categorías de trabajo. Y mira, te estoy disparando en el shooting rate. Bueno, además, si tienes la licencia de cannabis, no puedes tener la licencia de alma. Hay diferentes tipos de categorías de trabajo. Por ejemplo, puede ser, si se hace federalmente legal, que los que trabajan en el área médica del Ejército puedan usarlo. O los que trabajan en el área de administración puedan usarlo. Pero lo que te puedo decir... Infantería no lo puede usar. Infantería, cualquier persona que vuele un jet. Exacto. Cualquier persona que tenga un arma en la mano, jamás. Jamás. Don Cruz no puede fumar marihuana. Jamás. Jamás, claramente. Y si te cogen haciéndolo, es grave. Ahí era lo que iba. Un cargo criminal de esos que es disciplinario, se puede arreglar, tal vez te dejen el trabajo, te den el chance. Cuando se trata de cargos por droga, por maltrato, abuso, violación, inmediatamente te meten preso. Claro, violación, pesado, sí, sí. Y eso es un problema súper grande. ¿De verdad? Súper grande. ¿En la paz? Claro. ¿What? Claro que sí. Súper grande. El racismo, el abuso sexual, es súper, súper grande en el Ejército. ¿Los dividen? O sea, no, a los blancos y los negros. Obviamente no así. O conviven así, exacto. Exacto, o sea, a lo que me refiero es que tú sabes que hay sitios como que, ah, este sitio es más de... Exacto. Es más de blanquitos, más de negritos. Déjame ver cómo puedo explicarlo. Sí, que si vas allá a la esquinita, ese building es de negritos. Exacto. O son los latinos. Déjame ver cómo lo explico sin meterme en problemas. No, si no es... Exacto, si te... No, no, no. No, no, no. No queremos que te metas en problemas. Después te meten un cargo allá. Artículo 52. No, no, no. Artículo 52. Mucha gente dentro del Ejército es extremadamente racista y los intentos del Ejército en mitigar la situación son bastante pobres. Creo que esa es la manera más pilly de explicarlo. Sí, que yo realmente no le importa. No, mano. Brother, desde que yo estoy en el primer training, a mí me han atacado por racismo, me han dicho... Brother, a mí me dicen... De verdad, pero tú eres hinchito. Se supone que tú pasas... Pero yo no soy americano. No soy americano. Y si yo no soy americano, para ellos no cuento. Él es latino, pues caen... Exacto. Y como yo me pasaba con todos los latinos, me pasaba con los boricuas, los mexicanos, los de Ecuador, ¿me entiendes? Te identifican. Y obviamente tenía el acento para ese tiempo. Todavía lo tengo, pero es menos marcado. Yo me acuerdo a mí una vez, al frente de la formación, está todo el mundo formado, los sargentos están al frente, este chamaquito blanquito de California, de una granja, empezó el chamaco... ¿Hilbilly? Sí. El chamaco era medio racista. Bueno, no medio. El chamaco era racista. Era racista porque no existe ser medio racista. Era racista. O lo eres o no. Pero nunca la había acogido conmigo. Siempre se tiraba comentarios acerca de los negros o de otra gente, pero esa última semana la acogió conmigo. Y yo no le había hecho nada. Yo ni le hablaba a este chamaco. Era un superior. Era un superior. No, no, no. Era un chamaco igual que yo. Ok. Y yo me acuerdo que él se viró, empezó a hablar mierda de los mexicanos o yo no sé qué diache. Después me vio a mí. Yo no sé si fue que yo le dije algo. No me acuerdo. Yo sé que él viene y me dice, no sé ni la translation. Dilo en inglés. Me dijo Beener. ¿Beener? Beener es como... Beener lo bloquea a YouTube. Beener, sí, lo más probable. Me tumban, me tumban el podcast. Tienes que ponerle el pip. Le ponemos un pip. Sí, ponle el pip. Sí, para que no nos bloquee. Pero me dijo, you're a fucking beener, you fucking illegal, ilegal de mierda. Trump los va a deportar a todos ustedes a la mierda de Isla Esa donde no tienen ni agua. Eso fue lo que me dijo. Diablo, ¿cómo tú aguantaste esto? Eso es súper común en PlayStation. Diablo, yo tengo una súper historia de eso. ¿Cómo tú respondiste a eso? Pues yo me empecé a reír y yo empecé a reír en la cara de él y yo le dije, sí, ajá. Mira lo que es fucking Karen. Sí, sí, ¿verdad? Yo como que, dale pichadera. ¿Verdad? Pues, ¿qué pasó? La realidad es que no teníamos agua. Se viró. Sí, ¿verdad? No está mintiendo. Una vez me dieron un comentario así, pero ese dio risa porque me dieron un pana mío. Pero anyway, yo me viré, seguí en la formación, ¿verdad? Entonces viene esta chamaca blanquita, pero era más amistosa conmigo. Se salió de la formación, caminó alrededor, vino hasta donde mí, y me dijo, mira, este cabrón está diciendo que te va a caer encima. ¿Qué? Le está diciendo a todo el mundo ahí al frente que te va a caer encima. ¿El loco ese? Y ahí mismo fue que como que perdí la cordura. No fue los comentarios, fue el hecho de que dijo que me iba a ver. Y me salí de la formación, le grité. ¿A todas estas, el sargento estaba ahí o no? Sí, estaba ahí. Pero a eso voy. So yo vengo y lo miro, le digo, mira, cantó de cabrón. ¿Así mismo en español? En inglés, pero te lo estoy traduciendo. Yo, what's up, motherfucker. ¿A quién puñeta tú le vas a dar? Y ahí como que se puso más pálido de lo que era. Y por favor, dilo en inglés. ¿Cómo le dijiste? Mirando a la cámara. Yo le dije, yo, who the fuck are you going to beat up? Oh, ok. Y se vino, oye. Ahora me lo puedo imaginar. You want to fuck me? Y el sargento a todas estas. You're going to beat up who? Fucking do it. O sea, le dije, hazlo, cantó de cabrón. Y me quité el casco y se lo zumbé. Me quité, me quité el chaleco, lo tiré y empecé a correr para donde él, para darle. Y cuando salí corriendo para donde él, vinieron dos panas míos y me agarraron así por la camisa, me alzaron y me empezaron a arrastrar para el otro lado. Y ahí fue donde el sargento empezó a caminar para acá. ¿Qué pasa? El sargento era negro. Y para mí que él escuchó lo que el chamaco dijo. Ok. Y cuando el sargento caminó para acá, porque en ese training se supone que los sargentos no demuestren que son personas. Ok. Sí, exacto. Ellos están preparados para ser neutral. Exacto. Tú no tienes sentimiento. Él como que caminó para donde nosotros y dijo, what's going on? ¿Qué está pasando? Y el pan a mí le dijo, lo estamos calmando, señor. Y él como que me miró, miró al chamaco y dijo, ok. Se viró y se fue. Como que entendí. Para mí que fue que escuchó lo que el chamaco dijo. Y debe ser algo que pasa. O sea, estás conviviendo con personas. Frecuente. Vas a tener enemigos. Tú sabes que yo tuve, yo, eh, cuando, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico es raro, pero cuando yo, yo vivía allá afuera en séptimo grado y algo que a mí nunca se me olvida es que a mí me hicieron un tipo de bullying y era racismo. Y yo lloraba, yo llegaba a casa contándole a mis papás llorando porque me trataban bien mal en la escuela. Yo, ¿verdad? Me puse, yo estuve séptimo grado y yo no sabía nada de inglés. El inglés que yo sé lo aprendí ahí. Y yo estudiaba con, básicamente eran todos gringos, eran bien pocos los latinos que había. Y había un nene específicamente que a mí me montaba un bullying. Era un nene en misaron. Y él era de familia. Él tenía apellido mexicano. O sea, tenía un apellido mexicano, pero él era nacido y criado en Estados Unidos. Y él me hacía un bullying porque él decía que yo necesitaba una visa. Él, yo, girl, where's your visa? Y yo le explicaba como que me hacía unos chistes que yo ahora mismo no me acuerdo, pero yo la pasaba bien mal porque él le decía a todo el mundo que yo era ilegal, que yo era mexicana y yo, cabrón, que yo no necesito una visa, que yo soy de aquí. O sea, yo soy puertorriqueño. Cabrón, y yo lloraba. Y ahora yo me pongo a pensar de adulta. Yo no te aguanto eso. Yo me encuentro una Karen. Yo no te aguanto esa mierda. Yo creo que eso es una discusión que yo he tenido con bastantes puertorriqueños. Como que yo le voy a salir de atrás para adelante, tan feo a la jodida Karen esa y esa. Yo tengo una opinión controversial. En Puerto Rico es imposible que tú seas racista. Si eres racista, eres ignorante, eres estúpido. Pero lo... No, pero te explico. Todo el mundo es mixto. O sea, yo me veo blanco con cojones, tú misma lo dijiste. Gincho con cojones. Tú vas a Estados Unidos, tú pareces americano. Mi mamá es negra. Y mira para allá. Mi abuela es negra. O sea, yo me veo hincho con cojones. Vamos a suponer que yo fuera racista. ¿Cómo eso hace sentido? ¿Odio a mi mamá? Por eso, claro. O sea, todo el mundo, si te pones a ver, nuestra cultura como tal es descendiente de la cultura africana. Tú vas a desglosar la rama de los familiares de Puerto Rico, tú vas a encontrarle todo. Blanco, pelo... Hasta asiáticos, el puertorriqueño y tú decís, ah, yo soy blanco y no me gustan los negros. O yo soy negro y no me gustan los blancos. Es ignorante. Y tu cabrón, tu primo es negra, tu tía es negra. Exacto, es ignorante. Todo el mundo está mezclado. Y a la hora de la verdad, por más blanco que sea un puertorriqueño, para un americano jamás vas a ser americano. Jamás. Es hispano. No importa cómo tú te veas. Sí, yo creo que... Y eso yo me di cuenta, como que aunque tú seas puertorriqueño, tú eres hispano, tú no eres americano. No te lo van a decir, su orgullo no los deja. No. No les deja aceptar que tú puedes vivir allí, que tú tienes básicamente los mismos derechos que ellos una vez tú pisas su país. Yo creo que esa es la pelea todos los días en Call of Duty. Cuando uno juega en esto, esto pasa frecuentemente en el lobby de Call of Duty y tú quieres bastante email. Cabrón, esto es la discusión de todos los gringos, cabrón. En todos lados. Y no haces más que abrir la boca. Mexicano. No haces más que abrir la boca sin querer que tienes el micrófono prendido y alguien te llama. Dime qué pasó. Yo, I'm not playing with a fucking Mexican. Yo, go back to the... Y tú, cabrón. Cabrón, yo no aguanté. Yo estaría peleando todo el mundo con esa gente. Mira, canto huele, bicho. No me joda. Para mí una vez es mexicaña peleando y hablar discutiendo inglés. Yo, motherfucker. Cabrón, eso yo creo que defendiéndome a los gringos que me tienen cabronado. Es que uno como que se... Yo como que me siento mal. Como que me alteraría que sean así. Pero el ejército, la cultura del ejército es así. Por lo menos esas fueron las únicas veces que me ha pasado directamente. Pero ya después de eso como que establecí una reputación. Pues yo y mi mejor amigo, Fernando, te quiero. Este... Siempre fuimos cojonos. Siempre fuimos cojonos. Sí, que no te dejaba. No voy a ir de chery. Y yo rápido que llegué a mi primera base establecí una reputación. O sea, es... Como que respétenme. No me jodas. Exacto. No te jodo. Muy bien. Si me jodes, te voy a meter las manos. Y hablamos de las consecuencias después. Ok. O sea, yo siempre se lo he dicho a todo el mundo. Se lo he dicho a panas míos que son sargentos. O sea, es... Aquí yo entiendo que hay una estructura. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo juego el juego militar contigo cualquier día de la semana. Pero el momento que tú me faltes el respeto como hombre, a mí no me importa cuántas líneas tú tengas en el pecho, te voy a tumbar la cara. Se las he dejado bien claro. Y Fernando, el pana mío también. Él me contó que... Ya, tú eres el terminator de... Él tuvo una situación con un sargento, su superior, en que la esposa de él estaba trabajando. Fernando, no tenía nadie que le cuidara el nene. So, él habló con el jefe y le pidió permiso para entrar en vez de a las 5, a las 8. Ok. Déjame quedarme con el nene hasta las 8. Lo llevó a la escuela y después entró a trabajar. El jefe le dijo, ok. El supervisor de él no le gustaba la idea. Y fue a donde Fernando y le dijo, no, que si tú no puedes hacer eso, tú necesitas estar aquí a las 5. Y le formó un show. Y Fernando le dijo, te voy a decir una cosa. O sea, mi familia va primero. Y mi hijo va primero. Y a mí importa un carajo lo demás. Y eso no le gustó al supervisor de él. Y el supervisor le dijo, cuando tú me hablas a mí, te paras derecho. O sea, él lo mandó a pararse en... Ah, me cae bueno. En el formation. Y Fernando le dijo... Fernando tiene un acento bien grueso. Se escuchó gracioso. Pero básicamente le dijo, a mí tú no me vas a decir que me paren ninguna jodida formación, porque yo soy mayor que tú. Pues Fernando tiene 24. Y el sargento menos. El sargento tenía 22, 23. Ay, mera. 22, creo. Sí, sí, un pelagato. Y Fernando le dijo, a mí tú no me vas a mandar a pararme de ningún fucking parade rest. Y me dices cuál es el problema, porque si me vas a faltar el respeto, nos vamos para afuera y te parto la cara. ¿Y no le pudo hacer nada o le puede hacer algo? No, el sargento como que... No, el sargento lo puede castigar ahí mismo, pero como que se bajó el moco, porque Fernando Capido le dijo que le iba a dar a meter las manos afuera. Se cagó. Y ahí como que bajó el moco y le dijo, como que... Bajó el moco, se calmó, y después le dijo, no, mira, yo entiendo lo de la familia, pero tú también tienes que respetar mi rango, porque yo soy sargento. Pero hay algunos que abusan, obviamente, de su rango. Oh, claro, claro que sí, especialmente con las mujeres. Wow. Claro que sí. Wow. Mira para allá. Que lo que eran las cosas que nos habíamos enterado. Y a lo Bible, esto ha estado bien interesante, de verdad. Como que podemos seguir hablando de miles de cosas del ejército. Sí, mano. Porque yo te aseguro que muchas de las personas que están viendo esto tienen el mismo conocimiento que nosotros. Full. Cero. ¿Algo más que quieras decir, Bible, que nos quieras contar? Sí, mira, en el tema del ejército, no se dejen llevar de que el hombre está en el ejército y piensen que es la jodienda. El 80% de esos cabrones no saben ni aguantar un jifle, ¿me entiendes? Si tú ves un pendejo que está en el ejército, los chances son que es un pendejo de verdad. No es la gran cosa, no está haciendo nada. El cabrón es fucking... Policía, policía. Es janitor, es conserje. Es conserje y tiene el mismo uniforme que yo. ¿Me entiendes? El 80% de los que están en el ejército son unos pendejos, no se dejen llevar, no son la gran cosa. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Si te dicen que se salieron del ejército por volver contigo, tampoco les hagas caso. Ay, bien, qué fuerte. Eso es todo. Busquen mi canal en YouTube. Viper, gracias por estar aquí. Te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Sé que ya pronto te vas otra vez para allá, para los Inglaterras. Para la tortura. Cada vez que vengas, esta es tu casa. La sala de mi casa. Me gustaría hacer una... una parte de dos. ¿Cada cuánto tú vienes? Eso lo puedes decir. Muchachos, este... Ahora te vas como... Cada año visiesto. Sí, es bien raro conseguir la Viper. Ya. Bukearlo es difícil, te lo estoy diciendo. Sí, yo soy como un Pokémon. Pero... Realmente... Yo no sé, ¿verdad? Tampoco lo vamos a decir cuántos años te falten, pero... Si lo de la Armí Caduca mañana, ¿te gustaría como que volver a Puerto Rico y meterle 100% a los videos? Tú eres loco, cabrón. Cabrón, el internet de esta isla está bien mierda. También las casas no tienen aire tampoco, aire central, yo no puedo. Estoy... Realmente. Yo me iría para Florida o Texas. Sí, te quedarías allá afuera. Ya. Yo viajo. Ya. Dime vez en cuando. Yo viajo, pero mano es que Puerto Rico está cabrón, como dijo Benito, pero... Está cabrón de ambos sentidos. Está cabrón. Mira, de verdad que estamos bien contentos como dijo Fabi y súper... Verdad agradecido que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte porque tú no has hecho... Tú has hecho como una o dos entrevistas, ¿verdad? Sí, en internet todas, ninguna en vida real. Hasta la primera. Sí, esta es la primera. O sea, te entrevistamos antes que Chente. Después. Cuando Fabi se vaya. Dale, dale, dale. Ajá. Te entrevistamos antes que Chente. Sí, sí, sí. Ya. Estamos contentos por eso. Chente es un porco y me dejó un visto. Me dejó el ritmo. Mira, va a ir el cabrón. Estamos nuevamente contentos. También yo estoy contento porque todavía está, no están cancelados. Me han tratado de cancelar. Sí, full. Me dijiste que a toda esa gente que te está viendo que estás todavía como que cogiste un brequecito a las redes sociales. Yo creo que eso es, yo creo que es un proceso y una etapa que uno creador de contenido a veces uno toma de decir como que vamos a dar un descanso o vengo fuerte. Eso que nos puedes decir, ya yo lo sé. Es el gallito. Pero sí, ya yo lo sé, pero nos puedes decir ¿hay fecha del comeback? No lo hay. No, checar mi reloj. Este. O sea, vamos a decir agosto. Por ahí. Vamos a decir agosto. Y vienes con un par de ideas buenas que grabaste aquí en Puerto Rico. Muchachos, vengo con el Only, Jenga desnudo, Coming Soon. Este. Ah, preguntas, preguntas conmigo, eso lo vamos a organizar. Muchachos, si es por ti poniendo la fecha. Qué cabrón. Qué cabrón. En el Wayscorillo, Viper, ¿dónde te podemos conseguir? Eh, a diablo, pues me puedes conseguir en YouTube. Viper V1 P3R. Me siento con el molusco, ¿te acuerdas de ese cabrón cuando hacía esta mierda? M-O-L-K-I-N-E. Sí, sí. Este, V1 P3R en YouTube, me puedes buscar en Instagram, el Viper, y escrito igual, punto Y, te me escuché bien agresivo. Eh, TikTok, lo mismo, Facebook, Viper, igual que YouTube. Este. ¿Marna? El YouTube Naranja, el mismo nombre, tú sabes de lo que hablo. ¿Sabes de lo que hablo? No. Tú no sabes cuál es el YouTube Naranja. Pero me das que es el YouTube Naranja. ¿Por qué carajo el YouTube Naranja? No sabes cuál es el YouTube Naranja. El YouTube Naranja. Ah, el YouTube Naranja, ya, ya, Eso no es Pornhub. Pornhub no es Naranja. Anyways, Viper, eh, tú pones las redes, tú pones las redes ahí. Fabi. Corillo nuevamente, ay, se apagó, battery exhausted. Termina ya, dile, cierra. Mira, se acaba de apagar nuestra computadora, nuestra computadora, nuestra cámara ya, pero pueden venir, pasen por aquí para despedirse, pasen rápido, rápido, rápido. ¿Me vas a aguantar la mano mientras? Sí, Dios mío. Ahí está Fabi, síganla en las redes sociales, Eric, asoma un poquito. Asoma tu poquito. Me siento como Miss Universe ahora mismo. Bye, mis amores. Los amo. Él los ama. Cabrón, este es el episodio más largo que hemos hecho, cabrón, en la historia de la sala de casa. Podríamos seguir, podríamos seguir. No, muchachos, ya no hay batería. Anyways, Corío, nos vemos en el próximo podcast. ¡Gracias!